Estamos viviendo un momento apasionante para la mujer. Ser mujer hoy es poder adoptar el rol que tú decidas, pero para ello también es necesario tomar conciencia de todo nuestro potencial, exprimirlo y conseguir así cada una lo que quiera en los más variados ámbitos profesionales que antes, sin embargo, no serán ajenos. Las oportunidades son para quien las busca y lucha por ellas, y por eso, precisamente porque todas esas oportunidades están cada vez más a nuestro alcance, quiero recordaros que es nuestro momento y que 65 y más está aquí para apoyarnos.